Uno de los mejores aliados ante la pandemia del coronavirus son las tapabocas, también conocidas como las mascarillas, nasobuco o cubrebocas. Es notorio ver a la mayoría de los brufileños portar esta barrera protectora. ¿Por qué decidió vender mascarillas? Bueno, porque quiero que nosotros nos protejamos del coronavirus, porque yo sé que entre toditos andamos mascarillas la infección es menos y necesitamos pues que en realidad la gente cumpla con andar su mascarilla, porque así nos evitamos de la muerte. ¿Y la gente ha estado comprando? ¿Cómo no? Sí, pues gracias al Señor, pues que la mayor parte del pueblo anda su mascarilla. Están cumpliendo y por eso no hay una gran peste aquí, gracias al Señor, porque la gente está cumpliendo con eso. Y vemos que usted también anda bien protegida. Claro, tenemos que protegernos, las personas adultas tenemos que andar más protegidos, porque somos crónicos y la enfermedad va a ser más dura para nosotros. En el comercio de la ciudad de Bluefields los encuentras en todos lados, de diferentes estilos, colores y gustos. Los precios son variados, unos accesibles, otros no tan accesibles, tomando en cuenta el uso y el tipo según la necesidad. Son precios favorables, digamos estas así, valen 20 cordobitas. O sea, hay de diferentes figuras para los niños, niñas y para las personas adultas. ¿Por qué decidió vender tapabocas? Bueno, para medio buscar el sustento diario, mis. ¿Y la venta cómo ha estado? Pues está más o menos, gracias a Dios, ahí. O sea, con tal de sacar para la comidita, pues hacemos algo. ¿Por qué la importancia de usar las tapabocas? Bueno, muchas personas dicen de que no es necesario, pero o sea, yo les digo de que se cuidan ellos y nos cuidamos todos y cuidan a los de su casa. Porque aquí en la calle se agarra cualquier tipo de bacteria que uno no sabe. Entonces, por eso yo les digo a las personas, pues, de que usen sus tapabocas, aunque es cierto, estorba. Pero tenemos que usarlo si queremos alargar un poquito más la vida. Yo estoy ofreciendo la mascarilla a 20 cordobitas por unidad. Porque la gente está muy necesitada y no puedo vender la máscara que eso, porque la gente necesita, yo sé, la presión que están sintiendo en la economía, que está bastante mal. ¿Cuál es su mensaje a los costeños ante esta pandemia? Bueno, el mensaje niño es que usen la mascarilla correctamente, porque esta pandemia va en serio, usted es en serio, esto no es ni un juego, esto es en serio y tienen que comprender. Hay gente que la ocupa la maría afuera, eso es malo, es como que no hagan nada y andan a la mascarilla, ¿no? Entonces, yo les doy ese mensaje a la gente de que miren bien cómo hacen las cosas, porque nada se están protegiendo. Don Rodrigo, ¿normalmente qué es lo que, cuando no vendía mascarilla, qué es lo que hace aquí? Yo uso el zapato de la gente. ¿Cómo ha estado ese de la luz? Ayer hice 20 córdobas, en todo el día. Antes hice 60, y así vengo. Por eso ha decidido vender mascarillas. ¿Y cómo ha estado la venta de mascarillas? La mascarilla está semi-regular, porque en todas partes las venden. Pero la lustrada, pésima. En muchos lugares y establecimientos de esta ciudad costeña, es obligatorio el uso de mascarillas, pero también es importante fortalecer las medidas como el lavado constante de manos y otras recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades de salud. Están accesibles porque hay desde 20 córdobas, 30, 40, según el estilo y el tipo de tela. Hay todo tipo de estilos. Hay todo tipo de estilos para niños y adultos. ¿Por qué decidió vender mascarillas? Porque vi que era una necesidad para nosotros, como está la pandemia. Y pues yo me miré que era necesario y me puse a vender mascarillas. Porque la verdad que las mascarillas en la farmacia estaban escasas. Y buscamos cómo contactarnos con personas que hacen esto, este producto, y decidimos vender así. Y miro también que, mira, vos sabés cómo está ahorita la situación, que la gente está muriendo por esta pandemia. Pero sí me he fijado que la gente ha tomado bastante conciencia. Y muchas personas, la mayoría, te puedo decir, andan tapabocas. Y eso ha evitado más muerte de lo que hay. Desde Bluefields, Neida Dixon.